Hola amigos de Augusto y Vidadigital.com.pa, estamos aquí con Aarón Romero en la inauguración del LG 3D Room, el primer showroom de 3D en la región latinoamericana. Cuéntanos Aarón, ¿qué significa para LG la oportunidad de poder tener este tipo de tecnología todo en un solo lugar para el público de Panamá? Mira, primero que todo es agradecer obviamente a esta cadena, Panafoto, que nos brindó el espacio y sobre esto LG se está montando para dar a conocer su producto estrella, que es este televisor Cinema 3D, que es la evolución de la tecnología 3D convencional, que el año pasado vimos con LG y con todos los competidores, ahora estamos evolucionando a este tema de Cinema 3D, que no es otra cosa que traer la comodidad del cine, del efecto 3D del cine al hogar. Las imágenes son muchísimo más brillantes en este televisor, con una brillantez en 3D hasta de 150 nits. Además del televisor, tenemos el primer teatro en casa con 9.2 canales, con un efecto 3D también, y al fondo de esta exhibición, de este showroom, tenemos el proyector 3D y monitores 3D, entonces todo este espacio está dedicado a la tecnología 3D, Cinema 3D. O sea que todo se integra, estamos hablando de teatro en casa, de proyectores, de televisores y me imagino también todo esto se apoya en toda la tecnología que también LG está trayendo en teléfonos como el Optimus 3D, en las tabletas también como la Optimus. ¿Qué nos puedes contar de la apreciación que tiene el público sobre toda esta integración de toda esta gama de productos 3D? Mira, una ventaja que va a ver, lo primero que va a ver el consumidor, y perdón que me enfoque tanto en las gafas, es que con las mismas gafas uno puede ver el televisor, los monitores y el proyector, entonces a partir de ahí ya estamos unificando. Y con lo que me cuesta unas gafas, de pronto de los otros tipos de gafas, puedo comprar para toda la familia. Sí, exactamente. Además que otra virtud del Cinema 3D es que permite hasta 178 grados de visión. Entonces con eso combinamos dos cosas. Obviamente yo no tengo que estar solo frente al televisor y puedo invitar a muchísima gente para que pueda compartir una película, un juego de fútbol, porque con este televisor Cinema podemos convertir de contenido de 2D a 3D hasta 20 niveles de profundidad de efecto 3D, a diferencia de los competidores que llegan hasta 10 niveles. Sobre todo con el precio también. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Ya saben, pueden venir acá a Panafoto a ver el LG 3D Showroom, donde podrán ver toda esta tecnología, porque créanme, hay que verlo, de verdad, hay que verlo para poderlo apreciar. La brillante es la calidad de las imágenes y toda la experiencia 3D aquí con LG. No podíamos irnos sin hablar también con Roberto Barnett, gerente de marca de aquí de Panafoto, para que nos diga más o menos cómo salió esta idea y qué significa para Panafoto el poder ofrecer un 3D Room como este para toda la gente que los visita. Bueno, pensando en LG como una marca vanguardista y estando en conocimiento de que estaba próximo el lanzamiento del Cinema 3D, nosotros aquí teníamos las facilidades para idear una sala 3D, una experiencia total en 3D, utilizando todas las facilidades que el producto, las características y todo lo que podía ofrecer al entretenimiento tenía LG, ¿no? Cuéntame, ¿qué se siente ser el primero en la región de Latinoamérica con un showroom de esta calidad y de esta alta tecnología? La verdad, nos sentimos muy honrados de parte de la preferencia que nos dio LG para tener o para hacer la demostración de sus nuevos productos y tener una facilidad proporcionada por ellos para hacer esta experiencia. Excelente. Bueno, ya saben, pueden visitar aquí Panafoto de calle 50, donde lo pueden ver por ustedes mismos. Aquí estará Roberto o cualquiera de la gente de Panafoto para recibirlos y dejarles ver lo último en tecnología 3D de LG. Para Augusto y VidadDigital.com.pa, soy Alex Neumann.